... Yo tengo 68 años. A vivir con la compañía, un sector de los cañones, capítulos. Me dedico a la fruticultura. Me dedico a la fruticultura hace 32 años, 33 años. Me gusta el trabajo, pero ya es apuestable. Empiezo a las 4 de la mañana. Cosechamos nuestros productos hasta las 7, 8 de la mañana. A UPI, ojalá se mire con los mercados de los productos. A UPI se ha puesto a regar, preparar. Son muchas casas. Primero, preparo las tierras, preparar las tierras a plantar, después cosechar y así. Muy sacrificado. Todo el día trabajo. Inclusive el domingo, cuando hace frío. Todo el día trabajo. Nosotros acá preparamos así por tablón. Preparamos. Mañana preparamos 5 o 6 tablones y a la tarde plantamos. Después regamos y dejamos ya ahí. Comenzamos. ¿Cuál está el producto? Tiene que preparar su familia. Si se ha preparado para hacer un grupo de familiares, por otro día. Con lugar a ser tratado. la depósica profesional se os indica con lugar para el sustento a pear de ambos días para la familia que era otra vez más adelante hace gustar el trabajo para seguir hasta ahora porque dar el trabajo para hacer trabajo hace se gusta se gusta y gustó a mí me todo el día y me acordaba y gustó sé que con el morgueño casi casi de antes se fue todo por después ya va a subir un más político a corrupeja perjupe de jugadores y peguera como más bonita